¡Viven! 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 Rier se entrenó en N6 hasta mañana pensando en el Superclásico del sábado y tras la práctica Jonathan Maidán habló con la prensa. Esto es lo que dijo. Mucha bronca, no salió nada de lo que uno platicó en la semana y lo que había planeado. El equipo sinceramente fue uno de los peores partidos, creo yo. Pero bueno, también Independiente tiene un buen equipo, grandes jugadores y no hay que quitarle mérito. Pero sin duda que nosotros no estuvimos en nuestro mejor día. Estos partidos siempre son importantes, más que nada para la gente, para el club. El que sale bien parado de lo que se viene el fin de semana, lo tomamos con mucha seriedad. Así que bueno, al que le tengo que entrar, hay que intentar levantar esta imagen por el que dejamos este último partido y más que nada por ganar el Clásico, que es muy importante. Estamos toda a disposición, sabemos que más allá de que es una amistosa, es un partido importante, es un clásico. Como dije antes, los equipos van a salir a ganar, nosotros estamos obligados a eso. Así que bueno, como dije, estamos toda a disposición y lo que toquen viajar y después jugar, harán lo posible para salir bien parado del partido y conseguir una victoria que es que tranquilo al club y a la gente. ¡Gracias!